hola muy bien chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie llamada magical craft o magical blog si no me equivoco y en el piso anterior estuvimos creando un par de estas especies de magia con este mesa no sé muy bien cómo explicar pero en el piso anterior estuve trayendo un montón de veneno que por si no saben cómo se hace voy a venir por aquí y se hace de esta forma con cubos de veneno y una botellita normal tenemos una de estas de veneno y con un cubo y poción o patatas venenosas que las patatas venenosas se pueden replicar de esta forma para tratar venenos hay un montón de patatas normales y tenemos cuatro patatas venenosas así que estuve cultivando un poco de las patatas venenosas que de hecho ya no están porque los alienos me lo quitaron y obtuve un montón de veneno y demás en el episodio anterior también estuvimos sacando un rifle que se puede cargar con veneno con lava o con agua así que quiero ver cómo funciona y aparte de eso como están viendo en mi inventario tengo siento digo 225 panes en el inventario y es que ya los puedo estaciar solamente tenía que configurarlo y ahora ya se puede por otro lado también estuve mejorando fuera de cámaras un par de estas cositas lo estuve bueno los que pude porque algunos se necesitan cosas como esencias que se tienen que subir un poco más de nivel en el juego para poder obtener los y también requieren niveles de experiencia que es algo que no sabía pero por suerte tenemos una granja ilimitada de ello y estuve sacando experiencia y de allí otra cosa que estuve haciendo fuera de cámaras fue ir a la otra aldea que está por allá creo en esa dirección también tenía un montón de way stones así que tenemos un transporte directo y además tienen una mazmorra increíble que podemos explorar en este episodio otra cosa que también estuve haciendo que hay un montón de cosas que también estuve haciendo con fuera de cámaras fue déjeme probarlo fue que el cosito que estaba acá que nos daba una especie de gemas con la pila azul y ahora lo puse al costado de esta máquina porque cuando está al costado de una máquina es como que está conectado mágicamente le pones uno de estos y va mucho más rápido de hecho ya está al 100% y en breve me va a dar la gema lo ven casi instantáneo así que hice un montón de estas gemas para avanzar también con el mod de magia en este episodio creo que ya he explicado un montón de lo que estoy haciendo y no hay mucho más que explicar solamente que ahora tenemos como bueno 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 lo voy a explicar mejor con esto ok acá lo que tenemos son formas que ya lo saben todos estas cosas que no los entiendo no sé cómo se usan pero he desbloqueado este que hace que los efectos sean mucho menos letales en lo que yo use esto que no sé muy bien cómo funciona pero supuestamente si algo rompe un bloque o si algo hace que exploten los bloques los bloques que sueltan o sea los ítems que sueltan no van a ser destruidos puedo destruir el bloque pero no puedo destruir el objeto esta cosa tampoco sé cómo funciona es aleatorizar esto recién entiendo cómo funciona y es como una mesa de castigo portátil si yo elijo la habilidad que sería esta puedo tener una mesa de castigo sin tener una mesa de castigo muchos me dijeron pero como es que no puedes entender para qué te sirve y es porque yo pensaba que este era mi inventario no sabía que era una mesa de castigo otra cosa más esto he descubierto para qué funciona lo tengo aquí bueno también lo desbloqueado y lo que hace es poner un bloque mágico temporal puedo construir infinitas cosas por aquí pero estas cosas van a ser destruidos después de un cierto tiempo como verán esta cosa va a ser destruido apenas me quiere decir después de un tiempo se destruyó uno destruyó en tres poco a poco se van a ir destruyendo y ya solamente eso también tenemos esto que me encantó porque he sacado un poco más de cristales oscuros con esto y es que cuando le doy un clic derecho lanza un proyectil a un objeto por ejemplo a este árbol le voy a lanzar el proyectil y lo que hace es arrojar es a mí el objeto que le he dado el tiro y esto me encanta mucho porque me ayuda a bajar los cristales del techo y otra cosa que también descubrí esto es un caballo literalmente puede invocar caballos pero obviamente van a desaparecer después de un tiempo todos los caballos son iguales como ven tienen 4.49 de velocidad de movimiento y saltan casi tres bloques como otro pan que tengo un montón a ver qué más que más tenemos que más esto que me encanta primero este que es como un proyectil lo lanzó boom y aquí se debe crear esto esto que es como luz creo que desaparece con el tiempo no lo he probado aún pero lo puedo romper este que me encanta que es como el proyectil pero se lanza en mí mismo y lo que me da es 30 segundos de visión nocturna o sea ya podemos ir en las cuevas más oscuras y podremos ver tranquilamente que es algo que me alivia este es el daño este romper un bloque y lo demás ya lo conocen ahora sí creo que recién acabé de explicar lo que hicimos en el episodio pasado que fue creo que un montón y en este episodio vamos a primero ver una mazmorra que me gustó mucho perfecto a cierto y debajo de las cosas de lava que están por allá hay como una mena de de metal oscuro y de hecho de ahí fue de donde saque la lava que también nos va a ser muy útil se los prometo va a ser demasiado útil pero en sí en este episodio vamos a investigar una mazmorra de hecho me haría esta otra espada por si acaso no más al hecho tengo un caballo que hago a pie venga esto es veneno si me meto me envenenan así más para si traemos cuatro y un par de palitos que de hecho no tengo nada de manera nunca se tiene que ir sin manera de hecho que estoy hablando puedo hacer también estos árboles de hecho los voy a plantar ahora voy a plantar estos árboles que aparte quedan bien bonitos esto no sé qué es bueno ya que ahí hacemos las espadas mejor que sobren a que falten te lo prometo y voy a plantar esto junto con un poco de polvo de hueso que crezca rápido que tenemos también sobra intento hacer las cosas rápido porque muchos bueno siendo yo el que mira me puedo aburrir muy fácilmente así que no quiero que ustedes aburran un lugar súper bonito para plantar esto sería aquí mismo aquí vamos a ver si crece eso es quedan bonitos rojo está causando es un árbol bueno entonces sólo tengo rojos y morados morados también uy uy eso es hacemos que crezca perfecto dios sí que queda bonito voy a plantar un montón por aquí alrededor plantado plantado por aquí también plantado aquí plantado por aquí planta pues no no se y por aquí también un poco más eso es y ya estamos con esto ya podemos irnos directamente hacia la mazmorra que de hecho estaba acá el portal acá está cruz land no sé si le puedo cambiar el nombre pero ese es el nombre de esta aldea ya lo investigado todo ya ha investigado esto esta es la mazmorra que encontré y de hecho puedo hacer zoom con un catalejo pero es un poco molesto con nuevo cambio de habilidad de él en el libro porque tengo que presentar la misma tecla y hago zoom mientras cambio el coso y es raro esta aldea bueno es una aldea normal sin más no me ha acercado mucho esta cosa porque no quiero no quiero activar nada que no debo hay gente amigable y todo este está triste le hablamos un poco hablar ahora es pasivo le hablamos de nuevo ahora está lleno de alegría así rápido cambia el estado del ánimo de las personas a este pueblo bueno puedo decir que he estado tomando qué es eso eso no lo he visto he estado tomando prestado los objetos de la aldea pero los aldeanos aún no lo saben sí así soy a ver nos llevamos este silver no sé por qué pero me gusta llevarme el silver el acero ok perfecto aquí hay algo una planta bajemos tranquilamente y nos vamos a meter esta mazmorra por si acaso no creen que estamos acá por fuera no más vamos a entrar primero que ver lo que es esto me gusta contra por aquí es un buen 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 día por aquí porque no creo entrar dos veces aquí este es lo único importante del lugar lo demás creo que no hay nada más que una cosa de pociones a ver déjame salir eso es salimos tranquilamente eso es esto es parte de la aldea aún pensaba que ya era parte de la mazmorra bien tengo pan menos mal este servito súper bonito viste progreso realizado cursos o sea en una bruja te hechiza y el hechizo es un curso en una maldición o algo así un hechizo algo mágico ok se hace de noche pero tenemos la mochila que tiene una cama incorporada una vaca que pensaba que era otra cosa ok pues subimos tranquilamente hoy es tu señor que es aquí estás triste hablemos señor y todo el pueblo tiene que estar feliz ahora está feliz ahora está feliz acá también hay una de estas por aquí no ha venido solamente estuve por enfrente creo que si viene acá creo que sí a ver déjame poner primero la mochila porque no quiero entrar aquí de noche tenemos la mochila sacamos esto aunque ya que no quiere quiere un escalón más arriba eso es una escalón más arriba era bien 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 no sé qué me puedo encontrar pero en el minimapa no encuentro nada malo excepto un gran agujero negro y esto que tampoco había visto vamos a ver qué es el agazo bueno voy a seguir subiendo porque todo el camino que he recorrido no lo quiero recorrer dos veces venga venga subimos tranquilos una caída sigo subiendo sigo subiendo no pudieron ser una escalera eléctrica venga venga ya estamos en el logo así que por el frente por donde estuvimos o no no sé ya estamos aquí ok ya veo puntos morados en el mapa voy a ver qué hechizos tenía tenía arrastrar caballo luz daño y me se crasteó voy a usar la de luz que la gasto y los que la gasto es esto una cabeza de jugador una cabeza de jugador de verdad todos solamente son estas citas bloque de carbón me puede servir un montón el carbón no es tan fácil de obtener al parecer bien oro oro tampoco es tan fácil de obtener bien acá hay una arena de alma creo que es también es bueno voy a abrir y nadie no se hace muy oscuro de todas formas voy primero a la izquierda ok balas de heno con rodaja de sandía reluciente una tarta y estafado de champiñones si voy a usar esto porque no se ve mucho voy a sacar toda la bala de heno porque una puerta secreta veo puntos amarillos en el mini mapa pero creo que están encima mío esto es cobre bien trampilla no ni loco voy a abrir eso esto es cabeza de jugador de verdad que están haciendo acá los jugadores voy a subir todo mi casco está en nada de romperse esto que es di ahorita o di después ok que es calcita no con pico dice es calcita parece que es un objeto que necesitaremos voy a llevar la calcita ok ya he sacado más o menos suficiente unos 57 calcita y por aquí se encontraba un par de troncos harina de alma extra y poco más marina puede ser bueno también voy a subir por estas escaleras que encontré medio secretas armadura perfecto escuché algo sobre que detrás de las armaduras siempre puede haber una especie de cuarto secreto mientras nadie quiera esto que me lo llevo esto es una simple cosa de herrería aquí enfrente no veo a nadie en el mínimo si hay alguien si había alguien al parecer ojalá no me parezca nadie por detrás los señores vamos a ver que tienen no son esqueletos a parecer que dan bueno buen loot estos dan huesos y también dan flechas es otra forma de lutear bien bonita bien pero como llegó no sé dónde está el generador de un tronco dónde está el generador el libro aquí estaba el generador no me gustaría quitarlo porque estos tipos son muy buenos pero quiero ver que hay en todas las morra y no me voy a quedar acá todo el tiempo así que voy a tener que romper este generador perfecto ok mi casco está un toque no más bueno a dos de hecho voy a romper esto ahí estaba este equipo espero que no pueden pasar al parecer rompo otro poco por aquí y ya no parece haber nadie bien zona despejada una despejada creo bien por atrás quedan otros pocos aunque me tengo que acordar de dónde estoy aunque me tengo que acordar de dónde estoy aunque mi mochila al parecer no está estoy buscando mi mochila pero no la encuentro creo que se murió y lo perdí todo sinceramente no lo creo pero aquí al costado estuve abriendo un par de cosas para poder ver que hay alrededor y me encontré con estas cosas extrañas que me lanzan pociones ok mala suerte haber perdido todo de verdad mala suerte porque ahí estaba todo literalmente mi espada mis chicos bienes mal ya había vaciado todo lo que es el depósito de lava y de veneno antes de comenzar el directo las cosas resisten mucho ok ouch ouch que es esto que? que? que es eso? estoy aquí hace un buen rato la verdad y ya se rompió el pico pero ya se rompió la espada realmente tengo que buscar mi mochila y con esa mochila ya lo tengo casi todo acá debe haber tu spawn pero no sé dónde no quiero gastar tanto tanto mi pico porque no tengo mucha mucho hierro hay otro acá ok yo diría retirada es un toca música un logo ok esta zona ya está despejada menos mal menos mal esta zona ya está despejada pero aún así no puedo hacer nada no, son muchos espero que no haya un generador de... ya estamos de vuelta chicos y al parecer me han destruido todo lo que viene siendo la armadura porque he venido como unas 4 o 5 veces a intentar recuperar mis cosas y menos mal viendo hacia allá me di cuenta que mi mochila está al otro lado de la pared Dios pensaba que ya lo había perdido y todo bueno lo que voy a hacer será recuperar mi mochila ok tenemos mi mochila y yo me iría pero corriendo a la aldea porque en este lugar no sobreviviremos aunque correr aquí no se abrió ni un día de verdad tengo que estar mejor preparado para venir pero menos mal nos llevamos un poco de vino que creo que no lo mostré porque bueno ocurrieron un montón de cosas en muy poco tiempo y además creo que pudo haber sido un poco confuso por ustedes todos los cortes que voy a tener que hacer pero esa vaquita me está bloqueando pero podemos comenzar con algo que es súper tranquilo y ya en otros episodios nos venimos a lo realmente fuerte porque como ven el poder aquí en este juego es que susto me dio este alce ¿qué es esto? un boar un jabalí supongo tengo que buscar el teleporte que está ahí bien bien lo bueno es que aquí nada nos va a matar tengo todas mis cosas entre comillas porque mi armadura se rompió y no sé si me habré dejado algo pero yo ahí no sobreviví yo ahí no sobrevivía ni un segundo más perfecto en lo que venía creo que había un tipo nadando en veneno y estaba suplicando por todo decía que ya estaban perdiendo la pelea y todo eso pero solamente estaba nadando en lava uy bueno corte inesperado solamente estaba nadando en lava yurro bueno me dio un pequeño asusto con un pequeño zombie vamos a ver qué pasa si lo hago nadar en veneno leí algo de que cuando nadan en veneno se convierte en algo raro antino pack te usa hacks bueno no le pegó perfecto nosotros nos echamos tranquilamente ya está ahora antes que nada también me quiero hacer un me quedé sin nada vamos a tener que cocinar un poco de hierro porque quiero hacerme un hacha para obtener madera montones esto lo dejamos menos mal entendí cómo se podían estaquear las cosas porque ahora sí vamos a ocupar mucho menos espacio mi pantalones están acá menos mal estafado de champiñones un montón de calcita carne podrida y todo esto me lo quedo dios qué sustos me estoy llevando en este episodio lo tenía guardado en un lugar súper bonito que era en medio de todo el desorden no me acuerdo en dónde exactamente creo que era justo aquí pero no lo podía ver así que tuve que reiniciar el juego y ya me apareció me parece también se bugea el libro dios venga tengo un hacha con el hacha ya estoy feliz porque puedo hacer esta cosa tan maravillosa me agacho y corto perfecto miren esa velocidad es progreso y plantó un montón bueno 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 se planta solo perfecto creo que ese también lo tengo que sacar porque como que estaba un poco bien de hecho vamos a limpiar el espacio aquí vamos a quitar todos los árboles y lo vamos a reemplazar con los árboles mágicos debería mucho bonito mucho más bonito perfecto estamos bien por aquí se volvió a plantar no quiero que se plante por aquí también se plantó parece que no no sé también saco este rojo de acá y ahora sí tengo madera pero para la segunda guerra mundial aquí no me voy sin madera ahora sí tenemos madera como para el episodio 50 más o menos acá no sobra ok 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 ahora sí nos tenemos que concentrar en lo que viene siendo avanzar en los mods bien primero voy a ir avanzando con el mod del heavy craft que en sí me di cuenta que con un poco de hierro que esto es lo único lo último que me queda de hierro no quiero bajar y con esto darkhem podemos hacer gemas bueno no era así así una gema arriba y abajo el lingote de hierro y obtenemos spikes que son como púas con estas púas podemos ya hacer una granja de experiencia abajo pero antes que eso quiero mostrarles que se puede hacer un arma que hace el mismo daño que una espada de hierro que es esto y además tiene la misma velocidad de carga de ataque además que tiene una bonificación que es que es más rápido con materiales suaves o sea puedo romper cosas como pasto más rápido que con la mano estaría bien solo tengo que probar con cuánta durabilidad tiene esto y esto serían geniales para comenzar estas son las púas cualquier cosa que se ponga encima de esto será dañado excepto yo esto aún no sé qué es se lo ve bonito de hecho cómo se hace la dark stick un dead plank esto sí va a ser medio difícil de obtener porque se tiene que hacer un árbol muerto pero vivo y eso se hace con un infusor y es que no me acuerdo mal pero está fácil de hacer y además tiene botín 2 o sea que ojito y esto que aún no sé qué es así que me espero sin más con cabeza cualquiera esto es fácil de hacer ya sé cómo hacerlo esto que ya sabemos que es difícil y esto cómo se hace tiene una forma de casteo o algo así parece que no pero bueno entonces comenzamos con primero esto que es muy importante darkhem cristal y púas voy a ver si tengo cristal obviamente no tengo cristal voy a sacar un poco de cristal del mar o por lo menos voy a tener arena a ver de hecho ¿qué estoy haciendo con los pies? ¿qué estoy haciendo con los pies chicos? esto lo he vuelto a mover todo en el quinto ponemos que en mí mismo aparezca un caballo eso es caballito vamos a hacer mar de aquí saco un poco de esto esto es diorita esto es diorita ¿qué hace la diorita aquí? esta cena de noche no me agrada mucho estar acá de noche aún no pero pronto pronto sacamos un poco de arena para que nos sobre un poco vemos esto y esto de hecho también puedo hacer lava infinita que lo voy a hacer ya me estoy demorando mucho en todo así que tengo que pensar más rápido esto sí dormimos saco estalactitas una cosa que va encima de la estalactita y lava a ver estalactita que la dejé por algún lado estalactitas como que no el pibre también me lo llevo porque también lo quiero avanzar junto al tanque pero la estalactita acá está cinco de estas y ¿cómo se llamaba el otro? no me acuerdo cómo se llamaba el otro objeto que se ponía encima bueno cemento sinceramente prefiero venir a una mina y quitar esto que buscarlo en los cofres caliza se llama al parecer bien nos llevamos un par de estas nomás y volvemos arriba ahora con un poco de roca lo que voy a hacer será la construcción base para hacer la lava infinita o el generador de lava ah pero también necesito algo que bueno recién me entero bueno 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 menos mal no me demoré mucho haciendo esto porque bueno tenía que usar calderos también pero no tengo para los calderos tengo solo cinco de estos a no ser que los calderos se hagan de otra forma ah de hecho sí no necesito siete bueno valió el intento de hecho también me voy a llevar un poco de esto porque van a ver que es útil muy útil pero para el futuro a ver a ver a ver esto ya ha crecido tan rápido bien quitamos esto entonces luz que buena fuente de madera quitamos todo esto ya estamos a ver que me estoy despistando señor y ya entonces lo siguiente que tenemos que hacer sería una especie de pilar y ese pilar nos va a servir para hacer una especie de esencias de la naturaleza lo que se necesita serían las cositas que saco de esa cosa que de hecho lo tengo aquí donde estás creo que necesito una dos tres cuatro y cinco cuatro pepitas de oro que los tengo aquí y roca montones tengo esto pero creo que necesito más voy a necesitar pero mucho más a ver tengo roca aquí puede que ya tenga necesito cuatro de estas y cuatro por ocho son muchos pero tengo los gustos si pongo cuatro de estos así como se fuera un horno y esta cosa en el centro a no que recién veo el video y en realidad estaba haciendo dos cosas al mismo tiempo disculpen entonces continuamos con lo que es la arena la arena y mientras voy cocinando roca que se necesita entonces con vieja que pase como si fuera un loco de uno a otro tema lo que estábamos haciendo no era no veo era la jeringa que se hace con estas cosas acá estas cosas acá entonces la garra lo puedo hacer quizás sea necesario quizás no pero lo puedo hacer pero quiero hacer esto cristal y esto que de hecho lo puedo hacer y tengo una jeringa dice segundo año bueno lo que hace esta jeringa supuestamente es que pasivamente mientras lo tenga en el inventario y mato enemigos se va a ir cargando con sangre lo que no sé es que si me doy clic derecho no no creo que al parecer no funciona conmigo mismo no bien entonces lo que puedo hacer con esto es empezar a matar animales por ejemplo o bichos y esta cosa se va a ir cargando también puedo encontrar sangre en el suelo pero creo que es muy difícil hacerlo o al menos un niño pero al menos yo no sé cómo obtener esa sangre del suelo así que voy a matar un par de animales y voy a ver cuánta sangre sacó en realidad acá dice que tiene 5 mb los mb son como milibuckets son como miligramos pero en realidad es en minecraftiano ya que bucket es un cubo y si divides lo que hay dentro de un cubo en mil pedazos tienes mil pedazos de cubo y serían mil milibuckets en realidad es como bueno cada cinco mil o bueno cada mil milibuckets es un cubo con algo un cubo con algo voy a ver si con peces funciona tengo cero de cinco mil y si mato un pececito dos de hecho ahora tengo 52 si se va cargando me va a tomar un buen rato matar a tantos tipos de hecho tenemos una granja de esto no déjenme hacer también las púas el arma este este arma y me lo voy a quitar todo esto listo de hecho ni siquiera voy a dormir porque lo que voy a hacer es matar a muchos mobs o de hecho si voy a dormir venga el más indeciso del barrio soy yo no sé si me alcanza el tiempo para hacer todo en un solo video porque tengo tantas ideas y tampoco tiempo de video ok primero lo que voy a hacer es ir a la mina para poder farmear un montón de sangre tengo que obtener mínimo cinco no necesito un montón de hecho de hecho necesito un montón de sangre voy a ver si se puede cargar rápido esto si no se carga rápido pues regreso rápidamente voy en caballo porque él puede recibir todo el daño de caída y yo me quedo feliz listo bajamos por aquí eso es agarramos el libro de hecho no le puse todavía como tuve que revisar todo no le puse aún el de proyectil y daño queda un poco de daño en más porque si le hago daño a uno aparecen los demás aún no han aparecido eso es bueno pero en tres segundos van a empezar a aparecer eso es este lugar me va a servir mucho para farmear bien bien aquí voy a ver cuánta durabilidad tiene esto le doy un golpe y dice 255 de 256 y esto tiene es mucho mejor que bueno un poquito mejor que una espada de hierro pero dará también hace daño en área pues le encontré un reemplazo a la espada de hierro realmente que usa cristales oscuros y eso es lo único malo vengan aquí uy no ni me hacen caso eso es vengan aquí creo que carga más rápido eso es ahora sí está viniendo toda la gente bien miren la barrita de la jeringa está cargándose más rápido que de lo normal está llenísimo ahora sí está súper lleno vamos a ver algo vamos a ver una cosita si funciona pues sería una locura voy a hacerme una botellita ya supuestamente si doy clic derecho a esto se debe meter en la botella dice que está activado el que se pase de esta botella a la otra pero a parecer no puede así que lo que voy a hacer es hacer acá un agujerito y supuestamente puedo meter la sangre aquí de esta forma lo tomo con un cubo y en mi mochila puedo guardar líquidos una locura una locura tengo tres botellas aquí que como ven ahí dice tres mil de sangre o sea tres mil mil mili buckets uy como salvo eso es y así aumentamos nuestra eficacia además también sacamos un poco de experiencia y esta cosa decorativa perfecto como sube rápidamente la barrita de sangre eso es chicos también deberíamos ir pensando en una mejora para la mochila porque entre más mejora tiene más podemos llevar tenemos espacio para una cubeta más de hecho puedo hacer hasta esto para llevarme una cubeta más y ahora sí lleno hasta el tope lo que viene siendo la jeringa no sé si lo puedo mejorar quizás pueda mejorarlo quizás no quién sabe tengo que investigar pero en sí si terminamos de matar a estos dos señores tendríamos más que suficiente si ya tenemos todo esto lleno nos llevamos todo lo que podemos y perfecto 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 nos llevamos una buena cantidad de sangre si volvemos a casa con 6 7 más 5 tenemos 11 ahora sí me lo que me lo que pero sumando son 6 más 17 más 5 12 tenemos 12 cubos con agua lo que viene siendo 12.000 milibuckets uy donde me metí no sé ni dónde estamos caminando perfecto esta cosa aún ni siquiera parece estar rompiendo si estas garritas son muy buenas de hecho de hecho creo que no pensaba que funcionaba como tijera pero al parecer no estos árboles crecen rapidísimo más rápido que los árboles normales bien pero tenemos un montón de sangre pero acá voy a estar acumulando todo lo que viene siendo los líquidos que también voy a hacer otro poquito 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y lo dejamos todo uy esta no era ahí está ah ya no tengo más sangre lo tengo lo tengo por aquí mías 3000 también se podía hacer eso al parecer y otros tres eso es completo como ven la sangre acá también se va como coagulando endureciendo pero si lo rompo normalmente va a salir sangre de nuevo pero si lo rompo con un mechero va a salir una especie de fragmentos de sangre así que lo que tengo que hacer es un mechero para sacar esos fragmentos y además bueno primero el mechero que que si me pongo a pensar en todo lo que tengo que hacer bueno tengo que sacar un pedernal para hacer el mechero acá por suerte grava ponemos el mechero listo y tenemos que sacar mínimo unos ocho de fragmentos de sangre y un y una gema que ahorita van a ver cómo se hace primero esto que nos dio acá está cinco y si tenemos dos ya tenemos trece lo que faltaría sería una gema oscura y lanzarlo por aquí tienen que haber mínimo cinco cubos con sangre lo lanzamos y esta cosa es como que se traga la sangre ya tenemos un gema oscura empoderada o algo así supuestamente si juntamos de hecho tengo una mesa de casteo en mí si ponemos esto en el centro y lo rodeamos de fragmentos nos da un una coraza de infusión de sangre o algo así y con esto podemos empezar a hacer algo que es un horno un horno de infusión si no me equivoco no me acuerdo cómo se hacía déjeme ver esto no era esto es un acumulador ambiental esto cofre de sangre colosal al parecer tampoco sé cómo se hace esto kinetic no sé qué es esto esto creo que sí el reanimador de espíritus no esto no es esto tampoco esto es con un poco de roca y esto en el centro súper fácil vamos a ver tengo roca no todo se cocinó pues ahora tengo que buscar roca de verdad y para qué quería la piedra de verdad tengo que buscar roca ahora wow por lo menos déjame dormir primero ok y por aquí creo que había una mina algo así aquí y aquí voy a sacar 8 de ropa o piedra quizá también a ver sacamos roca y más 1 y silver detrás 3 4 5 6 7 8 sacamos hubiera caído pero redondito es esto un poco de cobre de verdad me distaca por un poco de cobre esos hierro hierro sacamos un poco más de roca porque podemos listo de hecho tenía un montón de piedra voy a romper un poco de piedra bien salimos por aquí bien salimos vivos eso es lo bueno salir vivo ya es agradecible entonces la mesa de casteo ponemos el infusión core aquí en el centro y roca alrededor tenemos el horno de infusión si no me equivoco infusor de sangre perfecto ¿qué es esto? Dios mío como le encanta la sangre a esta señora voy a poner el horno por aquí sé que por ahora estamos muy como haciendo magia en toda la calle pero pronto tendremos nuestra casita cuando el mod de magia que es de este tipo de magia nos dé bloques infinitos ahora cuando abro esto tenemos un par de cositas interesantes que es esto esto y esto lo que pasa con esto es que esto cocina con sangre y con qué me refiero con eso a que ya no necesitamos esto esto nos lo llevamos todo lo llevamos pero todo ya no necesitamos estancar estancar el agua o la sangre pero si lo ponemos aquí que de hecho ya vieron que se metió todo se va llenando ahora con esto podemos cocinar cosas como 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 no sé de hecho de hecho no me acuerdo sangre sería esto aquí bien tenemos 16 cosas que podemos hacer con esto e incluso se lo puede mejorar para hacer más cosas pero de primeras podemos hacer que un bloque oscuro sea un bloque de sangre oscuro que un bloque de hierro se convierta en un aceptor promisor no sé y esto es lo que nos puede interesar más que es el tronco o la cosa no muerta del césped y esto se hace muy simplemente con poco de sangre 800 ni siquiera un cubo y con esto podemos hacer esto y con esto no me acuerdo no me acuerdo que deberíamos hacer creo que era un paro negro palo no vara negro no sé bueno déjenme buscar un rato ok queríamos hacer esta dark stick y con esto teníamos que hacer de hecho wow wow fortuna 5 fortuna 5 solamente necesitamos tres diamantes y tenemos esto pero tiene maldición de venganza que lo que hace es que nos aparecen espíritus cuando lo usamos o sea ojito pero con esto podemos obtener mejor el polvito de cosa mágica de las dark gem y con eso avanzar mucho más rápido en el evil craft una antorcha de gemas que no sé qué hace evita que aparezcan espíritus vengativos en un radio de 15 bloques o sea podemos usar esto más esto y así tener fortuna 5 siempre pero en realidad lo que quería hacer era otra cosa no me acuerdo cuál déjenme ver esto botín 3 bueno botín 2 pero en realidad creo que más me gusta el pico pero necesitamos los diamantes así que en el siguiente episodio en el siguiente episodio podemos ya hacer el mira este tipo se metió este tipo se metió directísimo en el veneno y le está pasando genial pero bueno chicos yo por aquí me voy despidiendo porque después de tantos cortes que he hecho tengo que editar una buena cantidad de cosas así que nos vemos en el siguiente videíto y espero para el siguiente directo poder acomodar todo mucho mejor que en este directo o vídeo como lo quieran decir así que nos vemos en el siguiente videíto y estaré más informado sobre todo lo que se tiene que hacer sobre el evilcraft y el mod de magia así que nos vemos en el siguiente videíto chicos chao nos vemos bye chau